Chicas, ¿cómo les va? Estamos en Carlos Roxlo y Soriano, en la puerta del Instituto Normal de Magisterio. Porque como algunos saben, hay una ocupación del local desde el 3 de abril, ya hace dos semanas que están ocupando. Hay una plataforma reivindicativa más allá del dinero, ya lo van a explicar ellas. Pero bueno, si quieren pasamos a preguntarles un poquitito cómo están. Bienvenidas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, primero contextualizar para la persona que está en la casa y no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué está ocupado el Instituto Normal de Magisterio? Bueno, en febrero, desde primaria hasta que una circular, donde establece, entre otros puntos, la regla de estar a dos en las escuelas de práctica y con el detalle de que a las maestras que tuvieran un practicante no se les pagaría la compensación que ellas cobran por ser ascriptoras. Ahí empieza un conflicto, las maestras por su lado toman la decisión de no recibir practicantes y nosotros, por nuestro lado, tomamos la decisión de no concurrir a la práctica y empezamos en movilizaciones, volanteadas y diálogos para ver si se puede revertir esto. ¿En qué punto está hoy esa negociación? Bueno, hoy, al día de hoy, ya hemos tenido varias mesas de diálogo con las autoridades. Lo último fue el lunes pasado, este lunes, con el CFE, que es el Consejo de Formación y Educación. Nos hicieron una propuesta, pero que no se ajusta, en realidad, a las reivindicaciones, o sea, al porqué de la ocupación. La Asamblea, el día de ayer, decidió responder aceptando algunos puntos de la propuesta y rechazando otros. Y ahora estamos a la espera de una respuesta, porque teníamos una intimación, una amenaza, digamos, de desalojo, suspendida hasta el día de lunes. Nos la extendieron hasta ayer, después de la Asamblea. Respondimos, pero no hemos tenido respuesta aún. Estamos esperando, a la espera. O sea, hoy en día no saben si van a poder seguir ocupando y van a desalojarlas, o si evidentemente se corre algún día más, ¿no? No, porque el acuerdo fue de esa mesa de diálogo, traer la propuesta a pasar por la Asamblea, contestar lo que salía de la Asamblea. Nosotros ya mandamos el mail con la respuesta, pero las autoridades aún no responden ese mail. Lo mandamos anoche, de madrugada, porque fue cuando terminó la Asamblea, pero no tenemos respuesta. También me gustaría hacer un detalle. En la primer circular hay un punto donde establece que esto se debe, aparte de jerarquizar práctica, que es algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque nuestra formación nos importa. Claro, exacto. Si no, acá hay un punto que establece de que, dado el crecimiento de otras formaciones, como es profesorado en Educación Física, maestro en primera infancia, el presupuesto fijo que hay para práctica se debe dividir. Entonces nosotros decimos que, desde el primer día dijimos que esto se debía a un ajuste presupuestal, y bueno, en la circular aparece, de hecho, que después, con otras actas que se fueron sacando como medio, a nuestro entender de imprevisto, se hace una fundamentación pedagógica de por qué es mejor trabajar en dupla y demás, que nosotros no podemos decir ni que estamos en contra ni a favor, porque no dimos la discusión aún, como creemos que hay que darla. Lo que sí entendemos que al día de hoy la realidad de las escuelas, no están favoreciendo eso. Nosotros no podemos estar ni de a dos, ni de a tres, como se da, porque no tenemos tiempo de clases reales. Nosotros vamos tres veces por semana a la escuela, tenemos un día con la directora en un taller, y después tenemos que dividir entre las actividades que tienen los gurises en la escuela, educación física y demás, con el trabajo de la maestra, con nuestro trabajo. Entonces, como que no es viable, entendemos nosotros eso. La idea entonces es seguir ocupando hasta que haya una respuesta. Sí, nosotras por asamblea votamos ocupar hasta que la circular se derogue. Nosotros estamos más que dispuestas a integrar una mesa de trabajo con el consejo de primaria, con el consejo de formación y educación y con las maestras, para que se pueda elaborar en conjunto, de forma colectiva, la forma en que nosotros vamos a hacer la práctica. Lo que rechazamos son las imposiciones desde las autoridades, que en realidad desconocen la realidad de la escuela y las actoras principales, directos, que trabajan ahí, que somos nosotras y las maestras. Pensando la gente que está en la casa o que tiene hijos, no depende de ustedes porque son las maestras y ellas toman la decisión del paro de mañana, pero se tiene hasta las 18 de hoy, para saber si va a haber un paro o no, ¿verdad? Sí. Por lo que tenemos entendido con la información que nos llegó, va bastante bien la votación, pero igual la confirmación es a las 18 horas y eso sí es de las maestras. Muchísimas gracias. Bueno, como escucharon, se va a seguir ocupando y hay que esperar hasta las 18 horas para tener resolución de si efectivamente hay un paro mañana en primaria o no. Perfecto, muy bien. Vamos a tener todo entonces en Telenoche con toda la actualización de esta noticia para saber si Magisterio para mañana o no. Bueno, bien oportuna porque veníamos hablando del tema al principio y estábamos como medio despistados, así que de primera mano teníamos allí más información.